¡Torpedos! En su video habla de un amigo misterioso, pero sale mi nombre por todas partes, y yo creo que mañana o pasó a mañana estaré subiendo un video más recopilatorio, ¿no? Mostrando las pruebas y cómo fue que descubrimos realmente la estafa como tal, no, pero pues, F por el tío Byron, metí la pata, tío, pero si quieren enterarse antes del chismecito, por supuesto, ahí está en su canal. También quiero decirles que ya viene mi cumpleaños, como en una semana y media aproximadamente, entonces, no olvides la cuenta. Otra cosa es que esta semana pues está tranquilita, básicamente, venimos de unos cuantos meses con videos diarios, que es el Gen Mode, que es el Modo Universo, que es el Show de Subs, pim, pam, pum, y la próxima semana tendremos el regreso del Modo Universo en la tercera temporada, ¿no? Entonces me la estoy tomando un poquito relax esta semana antes de que volvamos ahí a lo loco, pero sí o sí va a haber el directo el sábado, el resumen de SmackDown como tal, y por supuesto el Show de Subs el domingo. Ya no, hijo, no te creo. Y había una cosa más que les iba a decir, ah, no sé si ya les había comentado, pero me abrí una cuenta de PayPal ahí, ¿no? Para que, si quieren mandar dinero, digo, nada más digo, ¿no? O sea, también considero que comer está sobrevalorado. No, pero bueno, un saludo y muchas gracias por haberse pasado, espero que estén bien y nos vemos prontito. Hasta luego.